La Secretaria Distrital de Infraestructura, Ingeniera Rosalía Solórzano, ha destacado las labores que personal de su dependencia adelanta en la recuperación de sitios como el Parque a la Vida, Paseo del Río y Monumento al Cacique Pipatón. Estamos muy satisfechos por el trabajo realizado por parte de nuestros grupos de la Secretaría de Infraestructura. Nosotros organizamos un plan de trabajo para que en menos de una semana pudiéramos nosotros hacer obras de readecuación y embellecimiento de tres sitios muy importantes para nuestra ciudad. El Paseo del Muelle, aquí en el sitio en donde estamos, en el Cacique Pipatón y también además en el Parque de la Vida. Con este personal de trabajadores oficiales y maquinaria de la Secretaría se han ejecutado trabajos de poda, rocería, recolección de residuos vegetales, basuras y limpieza en general. Contamos con cinco grupos de trabajo muy dedicados, el grupo de construcción, el grupo de maquinaria, el grupo de talleres, el grupo de parques, el grupo de arborización. Realmente es una maravilla, nosotros tenemos muchísimo talento y sobre todo que es un trabajo que hacemos con total pasión porque son muchísimos años. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de conservar y preservar todas estas instalaciones de nuestro distrito, nuestros edificios públicos, nuestro ornato, nuestras zonas de esparcimiento. Clímaco Ramírez Capataz de esa dependencia oficial también destaca los trabajos adelantados. Hemos estado limpiando todas las áreas perimetrales porque tú veías que se había vuelto como unos pantanos porque de las áreas verdes estaba saliendo todo ese poco de tierra y se estaba volviendo un problema. Ya lo estamos limpiando y además en este momento estamos haciendo como ves unas cunetas alrededor de esas mismas áreas verdes para evitar que esa tierra siga desplazándose hacia el sector de la parte peatonal. Estos trabajos han contado también con el apoyo de las empresas Agua de Barranca Bermeja e Iluminación Yarillíes. Estos trabajos han contado en este momento en este momento en este momento.